¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un Arréglate Conmigo. ¿Estás lista? ¿Qué tal fue en tu fin de semana? Buen inicio de semana. Vamos a comenzar. Ya sabes, quiero que estés lista y preparada. Si no puedes hacerlo conmigo, pues para el día de mañana tempranito, pues pones uno de mis vídeos y te arreglas conmigo. ¡Comenzamos! Bueno, como les dije, ahora sí iba a cambiar mi canasta básica de esta semana. Voy a empezar con esta que es para la ceja, es de la marca Bogue. Ahora cambié de brochecita, es esta. Y con esta voy a empezar a hacer mi ceja. Vamos a ver qué tal nos queda. Ok, ya saben, empiezo con la parte de abajo y luego la parte de arriba. Este tono me queda un poquito más clarito, si se dan cuenta, que los que siempre yo me pongo, pero también queda bastante bien. Lo voy a sellar con una sombra más oscura, porque me queda algo clarita. ¿Va? Eso es todo, eso es todo. Ok, hermosas, como me quedó un poco más clarita, lo voy a sellar con esta sombra, también es de Bogue. Con este tono lo voy a sellar y para darle un poquito más de color, ya que, pues, se me ve un poquito menos. Este tono es más como para chicas más, más claritas, ¿ok? Ok, ya quedó, ya se ve un poco más. Vamos a poner un primer, ya saben cuál es de Cermat. Ay, me bañé. Y, bueno, vamos a esperar que sé que vamos a poner una base de maquillaje. Este es el de Cermat. Ahora de base voy a ocupar esta, que es la base mate smoothing, algo así se llama, es esta. También ya les tengo una reseña muy, muy buena. Y, bueno, vamos a darle uso a ahora esta. También, si quieren saber más de esta base de maquillaje, ya les tengo un video con una reseña. Está bastante buena. Ok, vamos a ponerla. Esta se iguala a tu tono de piel, chicas. Es muy buena también esta. Quiero que vean la base, chicas. Esa, les digo, se iguala a tu tono de piel, no se oxida. Es de una cobertura de ligera a media. Y así es como me dejó mi piel, vean. Ok, ahora sí vamos a poner este corrector, que también es de la marca Bogue. También este tiene muy, muy buena cobertura, solo que este seca bastante rápido. Ay, ya se me anda acabando. Déjenle aprieto. Ok. Tiene muy, muy buena cobertura. Y este seca muy rápido, entonces cuando lo apliques, luego lo tienes que difuminar. Y luego hacerte el otro lado. También muy bueno recomendado este corrector, vean. De premio de ojos vamos a utilizar este que es de Ultramo. También bastante, bastante bueno. Y lo vamos a colocar ahí, ahí me pasé en la parte de abajo también. Bueno, nada más voy a poner una sombra, esta. Y esta es como un poquito satinada. Lo voy a colocar con mi dedo, ya saben, para que sea todo más, más fácil. Ya si ocupo, pues agarro una brochita y lo empiezo a difuminar. Pero creo que no va a ser necesario, vean. Lo que sí está viendo es que tiene buena pigmentación, eso sí. Vean. Así no lo voy a marcar tanto, no voy a poner más pigmentación. Con ese es más que suficiente. Y ahora el otro lado. Ok. Y de delineador ahora voy a usar este que también es de Bogue. De la línea Resis vamos a estar ocupando también esta máscara de pestañas. A prueba de dramas, de chillidos y de todo. Y también este, obviamente, es igual a prueba de todo berrinche y chillido. Con este se me complica un poquito más. Pero, pues, ahí va. Ok. Ok, yo siempre lo hago grueso porque me gusta. Pero, vean, chicas, el desastre. Yo no sé usar este tipo de delineadores así como de puntero. Y, vean, ya me hice un desastre total. Que, bueno, pues, ¿para qué les cuento? Me voy a enchinar y a poner el de dramas. Y chillidos. Voy a agarrar otra vez la sombra y voy a tratar de... Ahora sí que de tapar ese cochinadero que hice. Ahora sí lo voy a tener que hacer con una brochita, vean. Ay, no, qué barbaridad, chicas. Ok. Ahí está, más o menos. Ok. Vamos a sellar nuestro maquillaje con este polvo que también es de la línea Resist de Bogue. Y con este lo vamos a sellar. También está bastante bueno. Sobre todo aquí las ojeras hay que sellarlo súper, súper bien. Y lo estoy haciendo a toquecitos con una brochita. Ok. Vamos bien. Ok. Vamos a poner este rubor. Este tono de rubor nunca lo he usado. Vamos a ver qué tal se ve. Ok. Se ve bonito. Está como discreto. Puede ser construible la pigmentación. Se ve bonito. Ok. Vamos a poner el contorno. Ok. De pestañas postizas voy a colocar estos de aquí. Ahora voy a usar este pegamento chiquito de ANT. Se seca el pegamento. Vamos a poner este labial de Bogue de la línea Colorísimo. Qué bello. Vean. Está muy, muy bonito. Muy bien. Ya terminamos esto. Vamos a sellar el maquillaje. Ahora vamos a peinarnos. Y bueno, ya saben. Usamos la crema peinadora. Crema para peinar. Y la verdad es que hoy me voy a hacer el Jungle Full Dunguero. Lo sé, chicas. Lo sé. Es lunes. No hay ganas de hacer nada. Quería que siguiera el fin de semana. Pero ni modo. Chungo Jodonguero. Ok. Ya saben cómo me lo hago. Me echo todo hacia el frente. Así. Así. Y así. Ok, chicas. Oye, esto como media mensa. Como que se nota que es lunes. Como que no. Vean, el labial se ve bastante bonito. Muy discreto. Y ahí está el Chungo Jodonguero. Vamos a vestirnos. Ok. Ahora voy a usar estas botitas largas. Vamos a usar de accesorios. Anillitos. Estos de aquí. Faldita. Muy tigresa. Saquito. Y. Pues blusita muy de temporada. Ok. Esos son los accesorios. Se ven bastante bonitos. Los anillitos. Y así. Echalos a pelear. Y así es como quedamos. Como que no sé, chicas. Estas botas son a la rodilla. Pero yo me las puse a esa distancia. Siento que me falta el negro en mi vida. Definitivamente. Vamos a ver cómo se ve este outfit con el saquito negro. Ahora sí. Ahora sí. Ya me gustó. Hizo un este. Levantó el outfit. Pero sí así. Y sí. Faltaba el negro en mi vida. Definitivamente. Así es como se ve. Espero que les guste. Y bueno. También les quedaría unas botitas de color negro. Pero pues ya quería estrenar estas. Porque no las había estrenado. Son de Ronwe. Así que bueno. Pues vámonos con los saluditos del día de hoy. Ahora sí. Saluditos y bendiciones para Nadia López Martínez. Patricia Hernández. Valentín Servín. Valentina Servín. Raquel Zavala. Sandy Hernández. Alicia Vargas. Gaby Castro. Carmen Hernández. Beatriz López. Zagnite Paula Domínguez. Yvette Peña. Adriana Reséndiz. Alefer 132. Patricia Zúñiga. Dolores Rosy Ortiz. Maluma Enríquez. Julieta Moreno Luna. Jackie Jackie. Maggie Padilla. Salustia Gómez Gómez. Estefanía Mercedes Cruces. Érica Ocaña. Gloria Castillo Robles. Lilian Ángel. Víctor Manuel Arias. Grace. Y Micaela Basurto Sánchez. Muchísimas gracias por apoyarme en el video del día viernes. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo Arreglate Conmigo. Bye.